Hola mis amigos de Intergame, bienvenidos a otra semana y pues bueno para todas las personas que son nuevas y que nos siguen y que están al pendiente de los videos, pues estamos ya subiendo algunos pequeños fragmentos de cada una de nuestras batallas que nos encontramos en línea en TikTok, así que pues bueno, corre, corre y vuela. Y acelérate para que veas las derrotas más incipientes del Free Fire, así que pues bueno, ahí nos veremos, lo único que tienes que hacer, pues ya que te dije, es estar ahí y disfrutar sin ningún problema. Y también para comentarles que pues bueno, tenemos nuestro canal alterno al cual se pueden suscribir y disfrutar de cada una de las reticas que nos ponemos ahí al instante. Además, pues bueno, déjame comentarte que pues bueno, puedes disfrutar de la gratificante serie de colocar pues ahí en las donaciones lo que tú quieras, te va a ayudar, lo único que tienes que hacer es en la descripción del link está la liga para las donaciones y pues ya nada más tienes que dar ahí un clic y con gusto te va a llevar a donde tengas que ir. Pues vámonos, pues vámonos, saludando a la banda, saludamos y pues vámonos, vamos a ver hasta dónde nos lleva, hasta dónde nos lleva. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, ya tenemos que ir armados por guión. Creo que vi una trasee. Primera sangre. Híjole. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No veo a nadie más, no veo a nadie más, alguien que auxilie a su compañero, no lo veo. Ese es ese que es, se escondieron por ahí, así que vamos a ver si los encontramos. Vamos a seguir. A ver, veamos qué hay aquí. Vamos a ir, miren. Asesinato doble. Uy, ya, ya lo ejecutaron por mí. Bueno, pues ya vamos por menos. Vámonos a la segunda ronda a ver cuántos podemos encontrar. Voy a agarrar mi, una de mis mejores. Ah, no, espérense, vamos a ver si podemos agarrar honguitos y es necesario. Es necesario para poder, pues, tener una extensión de la vida. De la vida que nos va a tocar porque, como les digo, a veces nos toca buenas batallas. Y, pues, ahora les decía que, pues, bueno, pueden suscribirse al canal, a nuestro canal alterno. Por favor, háganlo. Es suficientemente el apoyo para que ustedes lo hagan y, pues, compartan el contenido también de este mismo. Híjole. Pues, no, déjenme avisarles. Ah, ¿cómo puede ser posible que me tumbó? Y, oh, no, 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 no. Primera sangre. ¿Cómo me pudo haber tumbado? No, no puede haber sido posible esto. A menos que haya habido el delay y que me haya retardado. Ah, híjole, no, sí me ejecutó antes ni hablar. Y, entonces, pues, bueno, pueden ayudarnos compartiendo también nuestro trabajo. Es necesario para que nosotros sigamos creciendo cada día más. Así que, pues, apóyanos, por favor, ayúdenos. Y, oigan, también déjenme comentarles que por ahí de principios de abril, sí, más o menos del 2020 vamos a estar, pues, en un evento que nos hicieron a favor de invitarnos. Claro está. Y, pues, lo único que tenemos que hacer, pues, bueno, vamos a transmitir en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook y, obviamente, en YouTube. Para los que, pues, les interese y lo quieran ver, pues, bueno, ahí vamos a estar. Así que, todavía hay como, ¿cómo se llama? Y, pues, varias horas con diferentes actividades y, pues, todavía no sabemos muy bien, muy bien a cuál vamos a asistir. Pero, sí les puedo yo garantizar que vamos a estar ahí. Entonces, si quieren verlo, con mucho gusto, ya también les platicaré que próximamente tendremos otra sorpresita. Híjole, se me hace que están agarrando allá, a besos y abrazos. No, no lo vi. Se me hace que están en el... ¡Ah, no! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¿Cómo fue eso? No lo vi llegar. No lo vi llegar. ¿Cómo fue? Ni fue... Ni sé qué es lo que pasó. Ni qué misterio habrá con que me teletransporté. Ya no supe qué sucedió. Hijo, creo que ahora sí vamos dos, dos. Uy, nanita. Ay, nanita. Veamos. Ay, tendremos que... Creo que lo más factible sería un cuerpo a cuerpo. Así que, pues bueno, vámonos. Ah, no, pero me dije a ver si puedo comprar. No, no puedo comprar. Bueno. Vamos a intentar irnos para allá. Y que, pues, podamos atacar. ¿Vale? Vámonos. Circulando no le contaminen. A ver si nos podemos parapetar en la casita. Les pueda dar yo sus pataditas. Hijo, se me hace que están bien costando. Primera sangre. A ver si nos podemos acuestar. A ver si nos podemos ayudar en esta. Fíjame. No podemos, a ver. Ni hablar. Ah, esta es mi hermana favorita. Unas granaditas. Vamos a regalar una de estillos. Es interesante esta de estillos. Yo creo que lo más importante es irnos en grupo. Entonces, me voy a jalar con ellos. Vamos. Vamos. Primera sangre. Vamos, vamos. A ver si me puede parar. No lo veo, no lo veo. No está por aquí escondido. Asesinato doble. Perfecto. Ahora sí que voy a llenar. Yeah, yeah. Hay que bailar, hay que bailar. Otra medallita. Ya, ya era justo y necesario. Hay que bailar, hay que bailar. Lo más que se pueda. Pues bueno, muchas gracias amigos por visitarnos y suscribirse, por favor. Denos un like, compartan. Recuerden tener nuestro segundo canal, la inscripción, que es muy importante para nosotros. Gracias y nos vemos en la próxima, en el siguiente desafío. Hay que ganarlo y pues sigan viendo al VTuber que estará próximamente aquí. Nos vemos. Que tengan un excelente día.